Se la queda el Camerunés tras la apertura de Fatau. Sigue Nihom que prepara el centro, sirve Nihom al punto de penalti, debajo del pecho, ¡fuego! ¡Gol! Y marque el primero del partido, gol del Granada, gol de Piti. El Valencia, el Granada se eche demasiado atrás, ¿no? Por ese miedo, ¡ojo! Zeguli, levanta la cabeza, mete el centro, ¡oh, que no! Alcácer, Alcácer. Con un toque sutil, con un desdío casi imperceptible, pero vital, supera la salida de Roberto y marca el empate, marca Alcácer en fuera de juego, pero lo vale. Marca jugada, Parejo, levantando el brazo izquierdo, la pone Parejo con Rosca, ¡segundo palo! ¡Bezo! La prolonga hacia otro lugar, va metiéndola, ¡Bezo!